Bueno, y es el momento de conocer empresas ilicitanas, empresas que hacen posible que el entramado empresarial y laboral crezca. Hoy es el turno de conocer a la empresa Gurú, a ver qué nos tiene que contar. Gracias Miriam. Bueno, hola a todos, soy Farasa Álvarez y junto a mi socio formamos Gurú Marketing, como bien dice nuestro nombre, somos una agencia de marketing y comunicación online. Estamos aquí en Elche, en la zona nueva de Altavix, al lado de la policía local. Y bueno, llevamos más de 8 años de trayectoria ayudando a pequeñas empresas a mejorar su presencia online y a dar visibilidad a sus negocios. A lo largo de estos años, pues bueno, hemos ayudado a muchas empresas del sector. Dada un poco la idiosincrasia de nuestra ciudad muy ligada al mundo del calzado, pues hemos encontrado ahí un nicho de mercado y durante todo este tiempo, pues bueno, hemos facilitado o dado visibilidad a todas esas empresas de calzado que querían estar más presentes en el mundo online. Es verdad que en los últimos años también hemos abierto un poco nuestra cartera de clientes y trabajamos con especialistas y emprendedores de otros muchos sectores como fisioterapeutas, farmacias, centros audiológicos, restaurantes, etc. Al final, bueno, pues centrándonos un poco en las necesidades de todos esos clientes. La filosofía de nuestra empresa al final siempre se ha basado en dar una atención bastante personalizada a todos aquellos posibles clientes que intentaban o contactaban con nosotros. Y bueno, hemos hecho un montón y les hemos aportado un montón de soluciones. O sea, había gente que venía en un primer momento y ni siquiera tenía desarrollada su imagen de marca. Entonces, bueno, les hemos ayudado en todo ese proceso de imagen corporativa, creación de su logo, creación de un diseño, todo muy cohesionado con su filosofía de marca. Había gente que ya tenía eso desarrollado y entonces únicamente hemos tenido que desarrollar su página web o su e-commerce según las necesidades del cliente. También nos hemos adentrado con ellos en el mundo de la publicidad online, en algo de lo que somos expertos, intentando dar soluciones y mejorando sus datos de facturación y ventas. También les gestionábamos redes sociales, pues bueno, querían mejorar su presencia y ofrecer un contenido un tanto más profesional en sus diferentes perfiles de redes sociales. Y bueno, al final, englobar un poco esa comunicación 360 que necesitan ciertas empresas para mejorar su visibilidad online. Aquí os hemos mostrado algunos de los trabajos que hemos hecho de todas estas empresas que han sido conscientes en algún momento de su historia de la necesidad de estar presentes en el mundo online. Si bien es cierto que todo esto ha ido incrementando y cada vez más sabemos que debemos estar presentes de manera digital, pues bueno, a veces por falta de recursos económicos o un poco por falta de conocimiento sobre todo este tema tan amplio, pues aún hay muchas empresas que están a la cola de esto. Entonces, bueno, en los últimos tiempos en Guru hemos intentado ofrecer webs o soluciones de una manera gratuita. Y no es que nos hayamos vuelto locos, es que lo hemos podido hacer gracias al programa aquí digital, que para quien aún no está enterado que hay gente, al final es unas ayudas que ofrece el gobierno de España a todos aquellos autónomos, pymes o empresas que quieran, como ya os comentaba, digitalizar su negocio. Y entonces, bueno, funciona de una manera muy sencilla y difiere un poco de otras ayudas. Esto es simplemente, esta empresa solicita su bono de kit digital, se lo conceden, hacemos un contrato con el agente digitalizador, en este caso nosotros seríamos agentes digitalizadores, nos ponemos a hacer la solución, a implementar la solución que el cliente haya determinado y que nosotros también le ayudamos o le ofrecemos consejos sobre esto y tenemos un año de mantenimiento con esa empresa, hasta formalizar que todo ha salido bien, que la implementación de lo que hayamos decidido se ha hecho de una manera correctamente y es el gobierno el encargado de abonarnos todo. De esta manera el cliente no tiene que abonar nada de su bolsillo ni esperar a que le ofrezcan la subvención para luego pagar, entonces es una manera muy sencilla, se están dando hasta 11.000 euros de ayuda en función del número de empleados de las empresas. Y bueno, ¿qué se puede hacer con esto? Pues lo que os comentaba antes, que nosotros también ofrecemos en nuestra agencia. Tenemos diferentes soluciones y entonces cada solución tiene un importe máximo que le podemos dar y entonces en función del dinero que nos ofrezcan, pues lo podemos destinar a una, a dos o a varias soluciones, gestión de redes sociales, gestión de clientes, gestión de marketplace, también el desarrollo obviamente de una página web o un e-commerce o mejorar nuestra presencia de SEO. Entonces, bueno, pues en función de las necesidades del cliente nosotros nos adaptamos y realizamos todo esto. Así que bueno, si aún no sabéis al corriente de este tipo de ayudas o desconocíais que se pueden solicitar, estamos aquí para ayudaros en eso y en todo lo que necesitéis, ¿vale? Nos podéis contactar a nuestro mail que es hola arroba gurumk.com, al teléfono de la oficina o encontrarnos directamente en nuestra página web que es gurumarketing.com o bueno, simplemente venir a visitarnos a J. Antonio Cañiz de Juárez, número 39, que es donde estamos situados y os esperamos, esperamos veros pronto y muchas gracias.